no te lo vas a creer dónde termina esto bueno vamos a ver varias cosas que llevamos mucho tiempo viendo y aunque parezca mentira me pongo color a cuando me miras bueno pues estamos en un punto que buscábamos y algún día qué oportunista creo que llevo tiempo avisándolo pero bueno mucha gente se piensa que cuando yo digo que no estamos en un mercado alcista que estemos con cuidado que esto no ha terminado que estoy más largo de lo que parece lo digo por fastidiar o porque se le ha ocurrido ese día me levantaba así vamos a fastidiarle la moral a la gente no es por experiencia es por conocimiento y lo que me sorprende realmente me sorprende es que gente que ya ha pasado por esto e incluso gente que ya pasó por esto y no solamente en este mercado sino en otros y en otras crisis mucho anteriores le dé la vuelta al mercado por el simple hecho de vender más vídeos pero bueno si lo que queréis a lo mejor es lo que hay que hacer pero yo lo siento mucho no entro en ese en ese perfil bien dicho esto decía san juan de la cruz me parece que el secreto de la vida consiste simplemente en aceptar la tal cual es exactamente igual que el mercado hay que aceptarlo tal cual es el mercado es así y precisamente estamos esperando estos momentos de mercado la fiesta que se están pegando en la comunidad por lo menos el alumnos también el canal vip es genial o sea me encanta porque era lo que llevábamos tiempo esperando esto es una realidad esto es así es al que no nos invito a preguntar es igual que cada vez que alguien me pregunta oye y tu curso hace esto tu curso me va a servir para algo yo lo que digo siempre entra y pregunta en disco entre la persona extra en el disco que tenéis para que el link y pregunta en la comunidad no soy yo yo creo que se deba ser yo quien nos diga las cosas haya cada uno por cierto en la semana que viene pues pondré en cada vídeo os lo recordaré un código descuento por el día del padre que alguien me dice joder por el día la mujer no has hecho nada lo hago por el día de la madre pero vamos que aparte lo hago cuando me da la gana en fin vamos a ver cómo está visto y vamos a ver por qué porque os digo que no os vais a creer lo que vais a ver y estamos en una zona muy buena muy muy buena comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita nos queda un mes 105 días según el calendario de hoy 22 de junio del 24 no nos da el halving o sea que imaginaros o sea que ni 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 coña sabemos que esto va mayo abril así que bueno abril más bien yo creo en fin modelo de precio de bitcoin todo donde estamos hoy en nuestra querida línea naranja estamos ahí otra vez estamos otra vez en zona de compras que quiere decir esto pues que cada uno haga lo que gana yo simplemente os vuelvo a insistir os vuelvo a repetir en qué modelo pues yo trabajo trabajo con este modelo os lo he puesto mil veces os lo voy a volver a poner aquí que me quiere decir esto que puedo empezar a hacer compras que puedo empezar a hacer compras entre qué rangos está ahora mismo entre los 19 mil 900 y pico y los 16 mil 100 156 vale ahí ya cada uno que haga lo que quiera yo nuevamente insisto os vuelvo a dejar aquí debajo este link por si alguien quiere dirigirse con este modelo para sus compras y sus ventas hace un par de días dije que bueno pues que prefería si no teníamos fuerza para ir a la zona de 20 mil pues que prefería vender incluso vender alguna cosa en alguna un poquito de pérdida de hecho a una parte sí sí tuve un poquito de pérdida porque aunque hice compras en esta zona con la ruptura de la línea de tendencia y hice alguna compra aquí estaba bien compensado bueno pues sí que ha habido un 5% de ese 15 extra que metí que bueno pues que me tenía un 2% de pérdida no me eso no me importa porque porque ahora empiezo a comprar con mucho beneficio hecho las primeras compras donde he hecho las primeras compras en la media de 200 de diario vale y porque hay y porque hay y no es y no en otro sitio he empezado vale real de ese 15 que volví a vender le saca un 3% creo muy poquito una una castañita pero bueno algo es algo porque empieza a comprar ahí ahora os voy a enseñar por qué vale lo vais a tener rapidísimo y vuelvo a repetir empezar a comprar vale son 5% todavía me queda otro 10 para volver a estar en un 50% comprado el otro 50% todavía no lo tocado bien que no me importa que si pierdo aquí al final me voy más abajo como tengo otro 50% de respaldón pero bueno vamos a ponernos en cuatro horas bueno para que lo veáis en diario vale teníamos este supuesto hombre una posible cabeza podríamos hacer un hombre al final no sé si se producirá no se producía ya lo veremos estamos todavía en posible zona de que se haga está raro vale pero porque primero pedía 200 eso es una pero si os fijáis veis esta línea que tengo aquí marcada vale vamos a ver esa zona en la que estuvimos muchísimo tiempo lo vamos a ver en cuatro horas mejor para papá papá es ésta esta pequeñita que veis aquí ahora mismo no es así vamos a ampliar más porque si no nos deja estoy mucho tiempo tontando como soporte lo pierdo soporta me vuelvo a apoyar resistencia resistencia lo vuelvo a pasar resistencia entonces es una zona en la que bueno pues aparte de que nos dio muy buenos beneficios porque una zona lateral que duró bastante tiempo bueno pues es una primera zona previa a lo que es el soporte real donde está el soporte real en estos momentos vamos a pulsar para que nos salga aquí en azul 18 mil 519 17 mil 981 esto yo creo que está bastante claro vale ese soporte no creo que haya que dar demasiadas explicaciones sobre él tenemos aquí una resistencia importantísima soporte 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 vale todas estas zonas de soporte se perdió se retesteó no pudimos abajo a este tp y para arriba ahora bien cuáles son los objetivos vale de esta caída en la que estamos cuál podrían ser vale esto me lo habéis preguntado por activo y propasiva pues vamos a verlos porque creo que es interesante hacer esa medición y decidir qué hacer bueno en primer lugar tenemos el último impulso cuál es el último impulso pues de esta zona de aquí hasta aquí arriba es el último impulso vale pues vamos a ver cuál serían los retrocesos posibles de ese último impulso me viene aquí vale dónde está el objetivo pues lo estamos tocando estamos en él fijaros que estos son estos fibo vale esto no son mediciones por casualidad vamos a comprobar vamos a ampliar de que realmente lo hemos puesto en el sitio correcto vale están los máximos un pein más abajo quizás porque si no me puede decir hay que traspasar un poquito bueno ahí y en la parte de abajo pues si estamos ahí en esa zona verde ahí es el mínimo al venga pues tenemos un tp uno en el cual ya lo hemos rozado en la zona de 19.809 lo hemos tocado perfectamente es una zona vale no es un punto exacto pero bueno es lo que nos indica el inicio pues aquí lo vamos a marcar como vamos a ponernos aquí de peor venga dónde está el tp2 ahí va mi madre que está aquí abajo está por encima por debajo del soporte inclusive pero si nos fijamos si nos fijamos y ahora lo vamos a lo vamos a dibujar vale vemos que aquí este p1 y se pasó está esta zona de mínimos vale oye pues justo nos pide en el centro del tp2 vamos a dibujarlo para que sepamos de dónde viene cada cosa y ahora vamos a hacer otra medición diferente vale para ver si tenemos alguna confluencia que nos pueda ayudar entonces dibujamos este segundo venga tp2 vale pues ya los tenemos si alguien quiere esta configuración de fibonacci ya sabe que se apunta al curso lo pueda tener y se le enseñará a utilizarla por supuesto que sí ahora qué pasa que aparte de este último impulso tenemos el impulso total del movimiento entonces vamos a medir también eso venga pues nos tiramos nuestro querido fibo desde ese punto máximo el que estábamos antes hasta este punto mínimo previo al arranque más o menos vale y que nos dice dónde nos está dando a ver si no lo quiere dar donde no está dando el tp1 lo está dando aquí abajo de fijaros que lo está dando muy abajo en 12.500 no suena de algo 12.500 yo creo que sí no además y aparte que es justo el centro entre la zona de los 13.750 y los 11.506 que tengo aquí marcados que no están marcados por casualidad vamos a tirar una línea en 12.500 a ver qué pasa vale justo donde nos ha marcado fibo hay para una línea verde vamos a pintar la otro color vamos a pintar la de color amarillo por ejemplo para distinguirla bien vale vamos a quitar este fibo vamos a ponernos en diario y vamos a ver esa línea amarilla donde nos lleva ostras pues fijaros que oye será casualidad no será casualidad pero qué cosas tienen las líneas amarillas que nos lleva a esta zona de máximos de agosto del 20 subió por un máximo que hizo un mínimo qué cosas más raras se tienen estas mediciones no sé yo creo que no nos toma el pelo bueno pues que sepáis que está ahí simplemente vamos a dejarlos vamos a ver si si se desarrollan ahora esto quiere decir que tenemos que bajar aquí abajo o que ni siquiera tenemos que llegar inclusive este soporte no como el lunes puede haber cualquier noticia y hace pop y salva otra para arriba puede pasar perfectamente vale eso que nos quepa la menor duda ahora bien por por dos cosas una como estará el siguiente diario nos queda margen para bajar a esta zona por supuesto así 14.500 vamos a dejarlo en de perdón 18 y 18 mil 500 perfectamente yo creo que entre 18 18 500 que es la zona que tengo marca de soporte debería ser por rs y por todo zona de parada ahora bien esto quiere decir que no puede bajar más claro que puede bajar más eso que nos quepa la menor duda nunca todo lo que baja puede bajar mucho más bien en una hora evidentemente tenemos el rs y súper desgastado se ha recuperado bastante en cuatro horas todavía está súper desgastado esto que no quiere decir que no puede hacer dientes de sierra y seguir vale cayendo de momento si nos vamos a diario qué cosa que bueno pues que está bastante es bastante interesante vamos a verlo ya en la otra es que sale está ya muy manchada bueno pues vemos que nos hemos venido a apoyar pues ya hicimos un apoyo un segundo apoyo en la línea de tendencia ayer hablaba de que en la zona de seguridad que teníamos aquí y la línea de tendencia debería hacer el soporte de momento de momento no hay cierre por debajo sí que la ha intentado atravesar no hay cierre por debajo pero volvemos a lo que hemos visto antes la zona de soporte donde está en esta zona roja que tengo aquí marcada igual que la tenemos aquí marcada en esta zona de esta forma transparente como soporte aquí le tengo marca de una zona roja tan por marca de forma distinta pero bueno al final deja de ser la misma la misma gráfica bueno pues vamos a ver si realmente funciona no funciona nos queda margen de bajada por supuesto que sí puede estar haciendo esto aquí es dientes de sierra después hasta que pase la línea de tendencia que tenemos rsi en diario que hay que pasarla y de momento pues una vez que perdimos el 50 por ciento ya dije esto es muy mala señal y efectivamente ya se ha sido y nos hemos ido al carajo por eso yo decir oye mejor vendo aquí ese spot no pasa nada si con una parte gana en otra pierdo pues ya está pues esto es así muchas veces aceptar una pérdida de tiempo es lo que te salva de la quema y como eso ya lo tenemos aprendido pues hay que seguir adelante bien en cuanto al vela x lo que nos marcó ayer después de la vela tan chunga que tuvo fue una subida de volumen hoy por cierto el volumen parece que va a superar el del día anterior es decir que una vela más pequeña tenemos más concentración de volumen sigue interesando la baja de decir sigue habiendo más volumen a medida que bajamos hay que frenar ese volumen porque si no no vamos a frenar la caída ni de coña serían por su parte bueno pues ha hecho una vela un poquito mejor que la de bitcoin hoy hoy y bueno pues parece que hay que hacer terminar con un cabezoncillo con un martillo ya veremos a ver también cómo terminan ambos porque claro bitcoin si aún está demasiado alargada la la vela del día y no está tan veis a la forma de martillo que ya empieza a tener la de la de terri pero esto no es nada nada raro porque es que mañana sábado se habla de que puede ser un día en el que se produzca un repunte al coins pero espero que esto sirva y lo que vamos a ver ahora no sirva para daros cuenta por qué narices no os he dicho nada más de la cartera de alcohol y porque digo que las algo y la vamos a poder comprar más baratas de verdad tener paciencia porque llegará en el momento en el que diga venga ahora sí mientras tanto lo siento mucho pero no no por 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 mera responsabilidad vale porque sé lo que pasa tenemos es unos agoreros y en el momento que diga el talco ya todo el mundo comprándola y no no se trata de eso vale en la parte de total market pues se ha metido un buen castañazo en castañazo importante ya por cierto otra cosa que quería enseñaros es que alguien alguien lo ha propuesto y ciertamente que puede ser vamos a verlo aquí porque creo que estamos en ese sistema más limpio este si venga vamos a pagar el gol de linguan en todas las medias y alguien estaba diciendo que si podíamos tener estar teniendo haciendo una especie de hombro cabeza y que ahora sea otro hombro invertido para luego irnos al alza si incluso aquí tenemos uno y dos hombros cabeza o hacer uno y dos hombros cabeza y se parió así pero para que todo eso se produzca imaginaros que pues bueno estamos todavía con el primer hombro que se produjese uno e inclusive dos pues esto estamos aquí hablando de ya mayo junio inclusive o sea que todavía queda que no penséis que esto es estamos acostumbrados a hacer una recompensa inmediata un algo muy rápido no no primero tragar un poquito la frustración que conectó alguno más que nada y luego ya veremos a ver si es posible que esto sea un hombro entonces como sea un hombro tan grande como éste fijaros que este vino desde el máximo que hizo en agosto del 22 hasta noviembre del 22 es decir septiembre octubre y noviembre bueno si septiembre todo el 93 meses estamos en marzo abril mayo junio lo que acabamos de ver vale entonces cuidado porque si es un hombro largo pues puede puede tontear aquí que ahora de subo a la que bajo y luego ya bueno pues intentar y se arriba desde hecho el punto de momento el punto de pivote está perfecto está genial a ver si lo puede cumplir la dominancia de bitcoin pues se ha metido todo y otro castañazo ya dijimos ayer que vemos estos días que lo más probable es que tengamos a esta línea de tendencias pero no perderla y el dólar index jugando la primera hora estaba subiendo es que tiene una mezcla hacia arriba ha estado verde y luego y pues ya ha pegado un castellazo hacia abajo se ha recuperado la ema 20 le sigue salvando bueno pero ya ha seguido casi casi a nuestra línea nitro de lo linguan y bueno pues ahí está tonteando por otra parte hay amigos lo que decíamos no es que pasa con con los cortos de bitcoin pues lo más probable era pues que tener una subida luego una caída en pulvaca la línea pasada y luego volver a rebotar y efectivamente pues está justo ahí está en ese punto es decir bueno pues vamos a ver qué tal qué tal qué tal lo hace yo de momento lo dejo ahí sí que me interesa ver esto vale ver cómo sigue creciendo porque posiblemente esta línea de tendencia le haga también un futuro de resistencia vamos a ver en qué momento lo hace las altcoins pues bueno pues vamos a ver cómo están las pone negativo hay un montón en positivo tendré tenemos aquí criterio en un poquito y en j un 11 por ciento muy bien acá acaba ya empieza el efecto sábado a estar ahí un poquito puesto 6 importante 4 15 por ciento bien existe desde que rompió esta línea de tendencia no para de subir se ha venido a intentar el punto de pivote importante ir a por él igual que la pasa bitcoin no ha podido se nos ha venido abajo ahora bien desde esta zona fijaros lo que lleva hoy que es un 4 15 parece que no hay nada pero en el momento que intenta si no pierde esa zona y otra vez al alza a la misma zona de resistencia el pellizco es importante vale solamente donde estamos más o menos sin llegar al máximo estamos hablando un 54 por ciento vale está bastante bien tenemos muchas en torno al 3 y el 2 empieza el yo digo el efecto el efecto fin de semana a producirse sobre las altcoins estar muy atentos a eso porque bueno pues puede dar alguna alguna bueno pues alguna satisfacción y en cuanto a las altcoins contra bitcoin vamos a ver si si me carga aquí vamos a ponerlo aquí en la lista para es bitcoin pues tenemos también un poquito de todo sobre todo para les vemos que va contra el bitcoin 11 y pico por ciento contestando contra el disco y no contra el dólar vale fijaros 6 contra bitcoin que está estaba contra el dólar en un 4 y pico pero contra bitcoin está en un 652 si le hizo un 5 y pico fijaros la cantidad que hay por por encima del 4 del 5 por ciento hay unas cuantas entonces está yendo bastante mejor vale lo que hablábamos esas pares contra contra bitcoin es un muy buen momento para ello por otra parte vamos a ponerlo por nombre para ir a ver cómo está nuestro amigo ripple otro 176 por ciento al alza sigue subiendo desde que rompió la línea de tenencia sigue al alza ya está en el siguiente objetivo que hablábamos 18 53 vale punto de pivote ahora siguiente objetivo plan lo tenemos entre los 2087 y los 2005 vamos yo diría que de momento 2000 y a ver si nos vamos luego por los 2087 entonces sería es un movimiento bastante interesante qué porcentaje sería desde donde estamos está los 2000 pues más o menos para que lo tengáis en cuenta de un otro 8% más creo que irá un poquito más arriba pero bueno de momento otro 8% más las cosas están saliéndole bien a ripple contra bitcoin bueno también contra el dólar pero especialmente contra bitcoin y está muy muy interesante los padres contra bitcoin echarles un buen ojo a ver qué a ver que sale en el rasca del 11 bien poco más que añadir terminamos con bitcoin no hacer una vela diaria y un poquito tal y en cuatro horas pues hay intentando hacer una paradinha justo en la línea de tendencia zona en la que debería de bueno pues intentar hacer otra vez la otra 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 bandera de osos y a partir de ahí pues oye pues anchas castillas cada uno que vaya que vaya tomando las decisiones que crea conveniente en cuanto a compras y en cuanto ventas pero ahí está está el mercado muy bien aprovechar las oportunidades que para eso no las están dando como digo siempre invertir con mucha cautela formaros y que la paz y os acompañe chao chao